Quinteto Mamba La Morena bailaba y le gustaba entre mayo le daba Esa noche la Morena acababa y los muchachos de mí se burlaban Y me decían, y me decían Si la Morena pide más, si la Morena quiere más Si la Morena pide más, por darle lo que quiere Si la Morena pide más, si la Morena quiere más Si la Morena pide más, por darle lo que quiere Esa noche se enteró mi hermano, la Morena no estaba relajando Cuando me dijo que quería, que quería amanecer conmigo Que me mandó a meterme en ese lío Esa noche la Morena bailaba y le gustaba entre mayo le daba Esa noche la Morena acababa y los muchachos de mí se burlaban Y me decían, y me decían Si la Morena pide más, si la Morena quiere más Si la Morena pide más, por darle lo que quiere Candela, Candela, quémala Candela, Candela, quémala Candela, Candela, quémala Candela, Candela, quémala Si la Morena pide, dale 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 Candela, quémala Candela, Candela, quémala Candela, Candela, quémala Candela, candela, acábala, 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 acábala. Si la morena pide, dale, si la morena pide, dale, si la morena pide, dale, si la morena pide, Candela, candela, quémala, candela, candela, quémala, candela, candela, quémala, candela, candela. Si la morena pide más, si la morena quiere más, si la morena pide más, pues dale lo que quiere. Mamba. 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 Mamba, sí sabe cómo tratar a una morena. Estuvo muy bueno, increíble. Me parece que es la elección de tema fabuloso. Me parece que han hecho buen trabajo armónico, buen trabajo de equipo. Que haya sido tú puntualmente el que hace las rimas y el resto acompaña. Me ha parecido genial. Algunos detalles de la armonía que le han dado realmente. Un aire totalmente sofisticado a un tema súper fiestero. Me ha parecido que he hecho un excelente trabajo. Mamba, estás feliz porque eso salió increíble. ¡Bravo!